Muy buen día a todo nuestro hermoso auditorio de redes sociales. Ya miércoles, mitad de semana, y momento de presentarles el reporte climatológico, ya que en Guadalajara se registra lo que es una temperatura máxima de 33, mínima de 13. Podemos apreciar que las temperaturas continúan incrementando. Es más notorio en horario despertino por la falta de nubosidad. En Lagos de Moreno, una temperatura que oscila entre los 13 y 31 grados. También tenemos la presencia de algunas nubes dispersas en horario matutino. Posteriormente, el cielo completamente despejado. En Chapala, una temperatura máxima de 31, mínima de 13. Chapala continúa trayendo afectaciones y alteraciones por el aporte significativo de humedad del Pacífico, registrando solamente un 20% de probabilidades de chubascos o lluvias sumamente ligeras. En Ciudad Guzmán, una temperatura máxima de 29 y disminuye hasta 13 grados. También Ciudad Guzmán predomina con un ambiente caluroso y un cielo completamente despejado. Puerto Vallarta, una temperatura máxima de 32, mínima de 19. Puerto Vallarta y su calorcito en los próximos días, para que estén muy al pendiente, porque este calorcito apenas inicia. Hasta aquí la información, que pase excelente día.